Música Diga el tiempo que perdone los años De modo que los felices tengan 30 días y más Necesito que los siglos de arriba No olvides bajo un motivo que me ayuda a volar Sin ti, como en ti no me encontró Para hacer esa flor No aguanto lo voy a hacer Sin ti, mi madre me llegó Encantada en el amor Y me diste a quemarte No le diría en corazón, no le daba No le daba en el camino que me quedara Y me hubiera en la mentira y conmigo Y me diste a quemar la mancha y conmigo No le daba en la mentira y conmigo No le daba en el camino que me quedara No le daba en la mentira y conmigo No le daba en la mentira y conmigo Estaba junto con el sol Si serán tus condiciones Ya no escribo las canciones Si yo olvido Me sigo a la reina Aquí, soledad en mi habitación Tengo cuadros y color Una risa que de parte Acá es atentivo el dolor En ti motivación Y una pereza semblante Y yo le diré a mi corazón Que 2 Y yo le diré a mi corazón Y yo le diré a mi corazón Y yo le diré a mí Y yo le daré meagement sin ti No te vas a reír, que cada una son de los que tú te vas a tener No, te vas a reír, que cada uno son de los que tú te vas a vivir No, te vas a reír, que te vas a reír, que te vas a reír ¡Gracias!